Hara Hara Kiri Hara Hara Kiri Nuevo comienzo, mantengo los versos, casi ni los pienso, salen sin esfuerzo Conmigo converso, con quien quiere ver sus errores le muestro, no me pidan versos Soy tan atento a mi rap que no presto, mi poca atención a lo que me dice el resto No tengo nada con serles honesto, no soy para esto, no me pongan molesto Tanto tema tonto toma tiempo, tengo tanto tacto toco el tempo Tenso tomo, te contemplo el templo